Hola chicos, yo soy Harp y este es mi canal. En el podrás encontrar GTA V Online, Minecraft, jugando juegos del hambre, Skywars, 8wars, retos y bromas con mis amigos, vlogs, una semana de Happy Wheels y otras cosas más. Y si todavía no eres un mío, te invito a que te suscribas y así no te perderás nada. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!